Hola, hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos, feliz lunes para todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de Banda 3.0 hasta las 10 en este comienzo de semana. Complicado, ¿eh? Sí, porque ya directamente nos vamos a estar metiendo con el tema del día que seguramente estuviste repasando en las últimas horas, ¿eh? Que tiene que ver con este anuncio de paro general por parte de la CGT en un ratito nada más. Porque hoy se vuelve a tratar la reforma provisoria en el Congreso de la Nación después del intento fallido, ustedes recuerdan, la semana pasada, el jueves pasado. Bueno, hoy el gobierno al parecer le dan los números para aprobarla, así que a partir de las 2 de la tarde va a estar justamente en la Cámara de Diputados dando quórum en un principio, después tratándola y seguramente más sobre la medianoche aprobando esta reforma previsional, ¿eh? Que trajo mucha polémica, que sigue trayendo polémica y que hoy obviamente va a seguir trayéndola porque recuerden que el Congreso ya está blindado desde anoche, ¿eh? Hay un fuerte operativo de seguridad por parte de la Policía de la Ciudad desde altas horas de ayer, ¿eh? Porque obviamente están resguardando lo que es la integridad. Primero de los diputados que van a estar obviamente adentro, ¿eh? Tratando lo que es esta reforma previsional. Y también de todos los que se acerquen a protestar, a todos los que se acerquen a marchar a la Plaza de los dos Congresos que va a haber mucha, mucha gente. Así que en un rato vamos a estar obviamente en vivo con este mega operativo de la Policía de la Ciudad ahí en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Plaza de los dos Congresos. Vamos a hablar con Pablo en un ratito también de qué garantiza que no pase lo mismo que el jueves pasado. Porque el jueves pasado, ¿ustedes se acuerdan? Fue un desastre. Hubo represión, hubo heridos, hubo detenidos. Bueno, ¿pasará lo mismo en el día de hoy? ¿No pasará lo mismo en el día de hoy? Por lo tanto, por lo pronto, en realidad, lo que hizo el Gobierno de la Ciudad es cambiar a la Gendarmería que el otro día estuvo, obviamente, apostada ahí en las afueras del Congreso por la Policía de la Ciudad. Ayer veíamos al Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, bueno, planeando todo lo que va a ser el operativo de seguridad del día de hoy, a diferencia del jueves pasado donde estaba el garo de la Ministra Bullrich con Gendarmería Nacional y también con algunos efectivos de Prefectura. Así que en un rato nos metemos de lleno en esto y nos metemos de lleno también en el tema que a vos más te va a complicar, que es esta amenaza de paro. A ver, muchos gremios ya dicen que lo dan por hecho. Por ejemplo, los aeronáuticos, la TAM y Aeronías Argentinas ya adelantaron vuelos porque saben que a partir del mediodía no van a funcionar directamente. Por el otro lado, también los metrodelegados. Ustedes saben, seguramente, hoy a la mañana vieron que algunas líneas ya tenían los molinetes levantados. Vos podías pasar de manera gratuita. A partir de las 8 se sumó también la línea B. Dicen que a partir de las 6 de la tarde ya no va a haber servicio. Así que en un rato te contamos bien todo porque si vos estás saliendo a laburar y no sabés si vas a tener transporte para volver, bueno, nosotros tampoco te podemos dar la respuesta ahora. Porque en realidad no hay una expresión, no hay un comunicado todavía de la CGT que se reúne a las 9 de la mañana y recién ahí te vamos a poder dar la información de si se suman al paro a partir del mediodía o si el paro va a ser en el día de mañana martes. Así que en un rato con toda la información es el tema del día concretamente. Así que te vamos a estar actualizando minuto a minuto. Siempre te decimos, obviamente, para relajarse un poco, que es mejor vivir en el interior. Si seguramente nos estás viendo desde cualquier ciudad del interior, a través del Somos, obviamente, en nuestro canal de cabecera, bueno, seguramente la vayas a tener un poco más tranquila la jornada de hoy. Pero si estás en la Ciudad de Buenos Aires o en los alrededores, te digo que si también tenés que ingresar va a ser un desastre. Porque a partir de hace minutitos nada más, a partir de las 8, varios accesos también de la Ciudad de Buenos Aires están bloqueados. Así que en un ratito nada más ya te actualizamos toda la información. Pero antes, como siempre, como es costumbre en Banda 3.0, vamos a salir a ver cómo está la calle. Esperemos que un poquito más tranquila, por lo menos desde los aires. A ver, vamos afuera a ver cómo está la temperatura en el día de hoy. A ver. Bueno, ahora sí, esto es la parte en donde nos relajamos. Cuando pasaron 4 minutitos de las 8 de la mañana, estamos en vivo en un día caótico. Pero mirá, vemos bastante tranquilo lo que son los accesos. Por lo menos este acceso es el acceso sur. Chicos, ustedes del control, ahí está. Acceso sur, exactamente. Me confirma ahí la productora ejecutiva. El director me confirma que es acceso sur. Y hoy tenemos una máxima prevista. Hermoso va a estar en el día de hoy. Después del calor de la semana pasada. Máxima de 23 grados. La actual 16 con dos décimas. Mañana esperamos también 25 grados de máxima. El miércoles 27 va en ascenso. Pero una semana mucho más relajada a lo que fue la semana pasada. En donde, la verdad, los picos de calor fueron muy altos, insoportables. El fin de semana. ¿Cómo llovió el fin de semana acá en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo llovió el día sábado? Tremendo fue, tremendo. Igual decían, a ver, algunos meteorólogos decían, se viene un tornado, se va a volar los edificios. Después no pasó absolutamente nada. Pero bueno, la advertencia estaba, ¿no? El Servicio Meteorológico Nacional se tiene que obviamente defender. Después llega acá el granizo, claro. ¿A quién van a culpar uno? Primero al Servicio Meteorológico Nacional. Pero bueno, una buena jornada, ¿eh? Linda jornada para el día de hoy. Por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y en los alrededores, máxima de 24 horas fresquitos. Si salís ahora, sí, tenés un día muy complicado por delante con todo el tema del paro general, que seguramente vayan a estar anunciando en un ratito desde Azopardo, ¿eh? La sede de Azopardo a las 9 de la mañana. Pero por lo menos el clima va a estar lindo. El tiempo va a estar lindo. Así que por lo menos una a favor en esta mañana. Ahora sí, vamos a saludar a todo el gran equipo, a mis amigos, a mis compañeros de Banda 3.0. Y arrancamos con Pablito Mendelevich y el tema del día. Pablo, buen día. Buen día, Tomi. El tema del día, que es la sesión en torno de la cual está hasta la movilidad de la gente dependiente, porque está el paro de la CGT, está el operativo de seguridad, está todo esto. Bueno, adentro del Congreso, el quórum son 129 diputados. Tiene que haber 129 para que empiece la sesión. El gobierno cree que tiene 135. O sea, no le sobra mucho. Tiene 6 diputados de margen, hipotéticamente. Y después para votar es más o menos lo mismo. Es decir, se sacaría la ley, en caso de que todo le ande bien al gobierno, entre una aprobación de 135 a 140 votos. En gran parte, esto depende de lo que pase afuera, también de que haya paz. Y esta paz, como vos decías, la debe garantizar la policía de la ciudad. Vamos a ver qué pasa. Violencia, como la del otro día, no va a haber, porque aprendieron la lección. Y el operativo ahora va a ser mucho más rígido. Pero vas a tener algunos problemas. Algunos conatos de violencia probablemente haya, pero mucho menos que el jueves pasado. Bueno, en un ratito, Pablito, lo debatimos, si te parece, porque obviamente Pablo tiene mucha información, hay mucha tela para cortar, y principalmente los más afectados en el día de hoy van a ser los trabajadores. A partir de las 9 de la mañana, cuando obviamente vamos a estar en vivo desde la sede de Azopardo, con esta última información acerca de si hay o no paro, finalmente, en el día de hoy. Pero hay más información, y obviamente Lari Serrano está presente en el día de hoy. Buen día, Lari. Hablamos de una reducción polémica, no de una condena. Claro, Tomi. Kiara Páez tenía 14 años cuando, y estaba embarazada en ese momento, cuando desapareció el 9 de mayo de 2015. Un día después la encontraron enterrada en el jardín de la casa de su novio. Hoy la justicia tiene que decidir si le reduce la pena al femicida, que ya fue condenado a 21 años y medio de prisión. Enseguida les contamos por qué le pueden reducir esta condena. Muy bien, en un ratito nada más, cuando son las 8 y 7 de la mañana, estamos en vivo, obviamente, para todo el país. Les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos. Les agradecemos, obviamente, por hacerse el aguante. Hay que mandarle un beso a Nurita, que seguramente esta semana esté llegando, jueves o viernes, no queremos prometer, obviamente, pero, bueno, Nurita ya va a estar nuevamente acá con todos nosotros. Y les agradecemos a ustedes desde casa, que nos hicieron el apoyo. Me hicieron el apoyo principalmente, porque el equipo siempre está, pero, bueno, este cambio de rol es provisorio. Me hicieron el apoyo antes de todas estas casi dos semanas, así que, obviamente, el agradecimiento de siempre. Muchachos, Pablito, Lari, ¿les parece que volvemos? ¿Les parece viajar? ¿Visitar algún otro país, alguna otra ciudad que esté más tranquila? ¿Les parece? Sí, por supuesto. ¿Pablito? Por supuesto. ¿Querés a Italia? ¿Dónde querés ir? A ver si tenés que tirar algo. No, me gustaría ir a Asia. ¿Asia? Hacia Asia. Bueno, ahora vamos a buscar una cámara en Asia, pero antes, estamos medio trabados, entonces vamos a ir directamente con la viral del día de hoy. Esto es un cambio, obviamente, de movimiento en vivo, son las cosas que pasan en vivo, así que 8 y 8 de la mañana vamos a repasar la viral del día de hoy. ¿Por qué? Porque también hay viral, internet se mueve, no hay paro, obviamente, en las redes sociales. Y esta viral del día de hoy tiene que ver con esto. Mirá, ¿se acuerdan? Yo me acordaba del caso polémico del motochorro, ¿se acuerdan, Lari? Vos seguramente te vas a acordar, acá en la ciudad de Buenos Aires, que iba un muchacho en bicicleta con una cámara en la cabeza y le robaron. Le robé la mochila. Exactamente. Dame la mochila, dame la mochila. Exactamente. Bueno, esto es en Italia. El muchacho sabe, obviamente, que es una zona de ladrones, que generalmente hay pungas o motochorros en este caso, porque es una moto que le intenta robar a la bicicleta. ¿Y qué hace? Está preparado contra la inseguridad. ¿Con qué se defiende? Con fuegos artificiales. En un ratito no te pierdas, porque es imperdible. Se defiende con fuegos artificiales, con cohetes, las cañitas voladoras, ¿se acuerdan? Bueno, directamente con eso, así que no se lo pierdan. Ahora sí, todavía no estamos en el paro general, por lo menos en los aeronáuticos, así que vamos a viajar internacionalmente. Mirá, vamos para allá. A ver dónde nos lleva la cámara de banda 3.9. Es el recorrido de otro canal. Mirá. Dentro de la cámara de banda. ¿Nuestra bolínea no? Muy bien. Ahí estamos. ¿Europa? ¿Es Europa? Es Europa, Pablo. Hoy no te dirigí en Asia, ¿viste? ¿España? ¿Italia? Ah, Francia. Che, qué lindo, ¿eh? Francia. No, me encanta cuando no son las ciudades, o los países más fácil hongos. Hungría. A ver. ¿Esto es una pista? ¿Qué es esto? Grecia. Pero para, si querés Grecia, poneme a Vicky Zipolitaki. Atenas. ¿Atenas es? O Mónica Antonopoulos pone. No es Atenas. Claro, poneme a Vicky Zipolitaki. ¿Qué me traés? Escuchame una cosa. No es Atenas, Palín. Vos que sos el más viajado, por lo menos europeamente. Piura. 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 Ah, te inventas. Lares. ¿Con P? Con P. ¿Con P? P de papá. El P lo pone eso. P a. Pa, 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 pablo. No, no. Pa, 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 pa en americano. P a, de, pa. Sí, pa, de, que dice que debe ser pa, de, tica. Claro. Pa, de, tica. Pa, de, naropús. Pa, de, pa, de naropulos. No, callate la boca, cara dura. No sé, no, no sé. Pa, 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 pa. Pa atrás. Ah, pa atrás. Ay, yo pensé que era pa adelante. ¿Ya sabía? Ya sabía que iba a ser el chiste ese. Lo sabía. Pa atrás. Mirá, a ver cómo ha sido. Viajamos a Grecia. Qué lindo, qué lindo. Mirá. Pa atrás en Grecia. Qué hermoso, chicos. Qué hermoso. ¿Vos fuiste, Pablo, no? Sí. Pa atrás no. Fui a. Pa adelante. Sí, fui a Grecia. Atenas, por supuesto. Sí, sí, al pelo por eso. Sí, a todo eso fui, pero. Ahí fuiste, Pablito. ¿Y vos, Nari, fuiste? No, no conozco. ¿No? ¿Para atrás o Grecia? No conozco Grecia. Me encantaría. ¿Te encantaría? Bueno, podemos organizar, ¿no? Seguramente acá, que somos tantos, vamos a tener algún reemplazo. Podemos ir juntos. Totalmente. Acá la productora Noelia también quiere, ¿eh? Bárbaro. Sí, no le quiere. Bueno, vamos todos. Vamos a tener que pedir, obviamente, a Recursos Humanos que nos den un reemplazo, ¿no? Porque si no, no sé cómo vamos a hacer. Igual si se arregla fácil. Sí, acá se arregla, acá se arregla. Es tan generosa esta empresa, acá se arregla. Somos todos como hermanos acá. Totalmente. Todos como amigos. Bueno, en fin. Vamos a jugar, ¿les parece ahora sí? Vamos a jugar. Vamos a activar las redes sociales cuando son las 8 y 12 de la mañana. Bueno, jugamos, obviamente, junto a todos ustedes. Acuérdense que, bueno, es la última semana antes de la Navidad. Así que, obviamente, este viernes vamos a hacer sorteo navideño con todos los premios de siempre de banda, pero también tenemos canasta navideña. Así que vamos a arreglar 5 kits de canastas para que vos puedas, obviamente, disfrutar en tu casa antes de la Navidad. Así que te vas a tener que apurar, obviamente, a pasar a buscarlo el propio viernes. ¿Por qué? Porque así lo podés disfrutar el día de Navidad. Si no, bueno, te queda para año nuevo. Desafío del día de hoy, que es el siguiente, miren. A ver, escuchen bien. ¿Cuál es la figura que se repite? No, que se repite, perdón. Pues no, ninguna se repite. ¿Cuál es la figura que se diferencia del resto? Hay que usar mucha lógica. Mucha lógica. No. No es la 2. Bueno, si me van a decir todas, igual es como medio raro. Lo saludamos mientras tanto a Leo Paradiso, que ahí se suma, obviamente, a jugar al desafío del día de hoy. ¿Cuál es la figura que se diferencia del resto y por qué? Me tienen que dar la explicación, ¿eh? Porque si me dicen la 1, 2, 3, 4, 5, puede ser cualquiera, obviamente. Son 5 intentos, es facilongo. Ya la tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Por acá me dicen una que tampoco es, no es esa. Depende del criterio. No, hay un criterio solo. Bueno, claro, el tuyo. No. Ah, bueno, hay que jugar, chicos. Hablen, porque me hablan por la cucaracha, pero ustedes acá en el piso no... Para mi es Z, te estoy diciendo. Lo que no tiene bordes, puede ser el color, puede ser el tamaño. Bueno, no. Pero hay una que se diferencia en todo. En todo. Muy ambiguo igual, ¿no? No, no, es un juego. Hay una que se diferencia en todo. La 4. Puede ser una que tenga todo el resto de las cualidades, o puede ser una que no tenga ninguna de las cualidades de las otras figuras. Es polémica. Bueno, son 5, chicos. Y ahora me dicen 4, 3, 2, 1, 5. Y bueno, no sé. Me encanta, porque genera polémica, obviamente. A ver, vamos a tirar un número cada uno. Pablo, tira un número. Y dudo ahora, pero... Ah, pero... Pero tiene un número y después al final... Vamos, rateo. 3 dice Pablo. Lari, 4. Leo, 4. 4. Muy bien. Acá en el control, una tienen que elegir. A ver, 2 eligieron. Bueno, ahí se escucha 3 Fernanda que dice, pero a nadie le interesa Fernanda lo que dice, así que un besito. Bueno, jueguen en casa, obviamente. Feliz Subtitito Revala 3.0. Hoy es complicadito. Empezamos el lunes, es complicado. Pero bueno, hay que ejercitarse, ¿eh? A la mañana hay que empezar el lunes. Así que, bueno, jueguen, obviamente, con nosotros. Porque si no, siempre traemos los mismos y después me lo critican. Me dicen, no, siempre la suma, siempre el diferente. Bah, ahora no, ¿eh? Esta es un poquito más... ¿Cómo decirlo? Más exigente.